o la creosa amigo un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo poner o quitar autocorrector en tu xiaomi redmi knock 8 8 pro 9 9s y 9 pro de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a configuración luego de ir a configuración vamos a buscar una opción que se llama ajustes adicionales luego vamos a darle donde dice idiomas y entradas allí nos van a aparecer otras opciones y vamos a seleccionar la que dice el corrector ortográfico entonces acá como estamos observando podemos habilitar o deshabilitar esta opción entonces al hacerlo de esa manera muy fácil y sencilla estaríamos dando o colocando el autocorrector entusiado mi redmi no 88 pro entusiado mi redmi 9 999 pro de una manera muy pero muy fácil y sencilla espero que comenten este vídeo me apoyen con un me gusta compartan este vídeo en tus redes sociales se lo agradecería de todo corazón para seguir haciendo vídeos así como estos así que me despido de ustedes